Aumenta el consumo de cristal en el Estado, afirmó el mandatario estatal Alejandro Tello Cristerna. Detalló que el grupo de coordinación de seguridad que conforman diferentes autoridades gubernamentales se percataron de que los jóvenes son los que consumen este estupefaciente, el cual incita a conductas violentas. Zacatecas era un Estado, don Manuel, de paso, por su ubicación geográfica, por ser el corazón de México, en muchos aspectos, pero hoy es un lugar no solamente de paso, es un lugar donde hay consumo. Y usted hablaba hace unos momentos de distintas drogas. Aquí me acompaña Fabiola Torres, secretaria de gobierno, está el procurador, están varios miembros del grupo de coordinación en seguridad y sabe que estamos agarrando en las calles, en los bares, en los grupos de jóvenes como las aquí presentes, estamos decomisando cristal, pero 4 a 1 en Zacatecas se está decomisando cristal. El titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Calp, en su visita a la entidad, manifestó que las personas inician desde temprana edad a hacer uso de las drogas. Y es que se estima que el 50% de los consumidores de marihuana son jóvenes entre 12 y 20 años, mientras que 7 de cada 10 farmacodependientes son menores de 18 años. Se fue para arriba la incidencia, pero lo que es muy grave, se fue para abajo la edad de inicio y lo he dicho en muchos foros. La doctora Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, uno de los 10 institutos que tenemos en México, en el sector nuestro, nutrición, cardiología, etcétera, etcétera, está psiquiatría. Hizo el año pasado una encuesta en donde se demostró que niños y niñas empatados ya, la diferencia de hombre y mujer desapareció. La niña ya, la mujer, se elevó en su cantidad empatando con los hombres. De quinto y sexto de primaria, 10 y 11 años de edad, estaban usando en buena cantidad alcohol para alcoholizarse. En el último mes, cinco copas, niños y niñas de 10 y 11 años de edad. Aseveró que las cosas en México se han salido de control, pues el país ha logrado los primeros lugares en la producción de plantas que son utilizadas como drogas. Seguimos produciendo amapola, somos el primer productor de amapola de América, el tercero del mundo. Producimos marihuana, sí, producimos un chorro, pero producimos también anfetaminas y las exportamos. Sigue habiendo tránsito de cocaína y ahora tenemos la piedra, que antes no existía el crack, que produce adicciones brutales y tratamientos casi imposibles. Las cosas se descompusieron. A fin de disminuir los índices de consumo de estupefacientes, se firmó el convenio entre la Comisión Nacional contra las Adicciones y el Gobierno del Estado, nombrando a Néstor Alfredo Pacheco Arroyo como el comisionado estatal que habrá de organizar a su equipo de trabajo para que se cumpla dicha meta. Y a partir de hoy contaremos con un comisionado que llega con el mismo compromiso y entusiasmo. Este consejo está integrado por 55 instituciones federales, estatales, gubernamentales y no gubernamentales, involucrando siempre a la sociedad en general en la toma de decisiones y empoderándola en el autocuidado de la salud. El consejo se crea a partir de la necesidad de contar con una institución dentro de la administración pública que dirija sus acciones al combate del alcoholismo, tabaquismo, fármacodependencia. Con imágenes de Enrique Hernández, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.